¡Hola, chicas! ¡Vamos a comer! ¡Mira! ¡Nada de negro! ¡Nada de negro! Bueno, excepto por mi sostén. Tengo puesto tenis para estar cómoda, chon, porque aquí en Panamá hace un putero de calor, un top así, pero como estamos en la extracción de verano, va a ser fresco en la tarta y aquí dentro de mi bolso mexicano tengo mi suertecito y me voy a poner encina al ratito y ustedes me van a ver. Ahora vamos a comer comida, bueno, rápida. ¡Hola, señora! ¡Qué hermosa! Vamos a comer comida rápida. Si me antoja un puré y entonces donde vas a comer al parecer hace un puré muy muy rico, entonces voy a comer esto y después tengo que ir a una farmacia que aquí se llama Arrocha porque tengo que ver mi jasimicabble, mi bronzer y así, y las llevo conmigo. ¡Vámonos! ¡A comer, chicas! Ustedes saben que es mi actividad preferida. Chica, mira lo que pasó. Yo pedí pollo, pero como no conozco el lenguaje, me equivoqué y me dieron esto porque, pues no sé, yo dije otra palabra y la señora, señorita, me dio eso. Pero mi puré de papa, que tengo ganas de puré de papa y mi maíz, como buena mexicana, no puede faltar mi maíz. ¡Me chingué todo! ¡Wey! Así que la próxima vez que me oigan quejarme de mis kilitos, me van a recordar, ¡hasta bien, Isa! Pues fíjate cómo come eso. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Yo quiero esto! ¡Yo me compro una de estas! Ahora vamos a una farmacia, aquí en la farmacia de Bajaroche. Creo que es la más antigua, cosas así, pero supuestamente es aquí donde yo puedo encontrar todos los productos que quiero, así que, ¡alentro! ¡Mira que reponemos brochas! ¡Pero decir, tú quieres dinero! ¡Wow! ¡Oh, mira! ¡Ay, pero...! Son demasiado caro para mí. ¡Oh, Real Technique! ¡Oh, Real Technique! ¡Oh! Esas brochas son muy buenas, chicas. Se llama así, Real Technique. ¿Lo ven? Yo no sé cuánto cuesta en su país, pero aquí es tan caro. Pero hay. ¡Qué chévere! ¡Al menos hay! ¿Ok? ¡Al menos hay! ¿Y ahora aquí hay otro pasillo? No, ya no. ¡Ahí vamos a ver nuestro champú entonces! Aquí está el champú Cantú, que yo muchas veces le digo Cantú, ¿ok? Que esos champú es muy, muy neutro. ¡Miren este! En Canadá, en Estados Unidos, se usa mucho, mucho. Y eso no hace ni piu ni tau. O sea, te limpia el cabello y ya. Y es muy buen champú. ¡Pero caro! ¡Aquí es caro! ¡Es carísimo! En Montreal es mitad del precio. ¿Cómo hacen los panameños? Ok, mira chicas, encontré este champú que es para el cabello azul. John Frida es Violet Crush. Que vean, dice Purple Funtful. Y también tiene su acondicionador. Y yo nunca lo he utilizado. El que yo he utilizado aquí en el pasado fue este. Exactamente este. Y pues me sirvió. Yo creo que, pues hice el trabajo, ¿no? Y el precio, yo creo que subió de precio. Pero bueno. Y ahora, ahora tengo el champú Clorane que me traje de Montreal. Y me lo está dejando un poquito azulito. Un poquito, poquito. Así que tampoco se lo recomiendo. Estoy viendo esta marca. Se llama Palladium. Y Clean Beauty quiere decir que es vegana y todo. Así que ahora la voy a investigar en Google. Para ver qué tanto. Mi mamá compró el maquillaje Maja. Mira. Ay, no. Aquí tienen uno. Eso era. Maja. Y los nombres. Morisco. Arabesco. Buenos Aires. Sevilla. Córdoba. Bello oscuro. Y creo que mi mamá utilizaba una cosa como... Bello oscuro. Mami, voy a utilizar como tía. ¿Con cuál voy? Esta. O esta. Ok, aquí. ¿Con cuál voy? A ver. ¿Me pueden ver bien? ¿Me ven bien? O sea, necesito un bronceador. Voy a comprar jugo de naranja. Voy a poner dos dólares. Y las naranjas van a ir aquí en la máquina que me va a hacer el jugo. A ver. Y después. ¿Ya? ¿Dónde se vuelve? Aquí, aquí, aquí. Mira. Ahí va. Órale. Ja, ja, ja. Vamos a ver. Chicos, estoy cansada. Estoy muy, muy cansada. Estoy muy, muy cansada. Esto me va a pedir. Ya, 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 ya. Ja, ya. Y ahora, pápá. Sube la acuación. Está arriba. No. Ah, se me lo taparon, güey. Ajá. Me le pusieron pápá. No, mames. a ver a qué sabe a ver a qué sabe oh my god oh yes voy a poner dos dólares más eso sí has llegado hasta aquí gracias por tu sintonía este es el momento perfecto para que te suscribas le pongas like y te dispongas a compartir este video tú me ayudarás a crear y producir más video como este bendiciones